Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida Porque nunca me diste Ni esperanza fallida Ni trabajos injustos, ni pena inmerecida Porque de él al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto De mi propio destino Que si está aquí hielo o miel de las cosas Fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas Cuando planté rosales, coseché siempre rosas Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno Pero tú nunca me dijiste que mayo fue ese de él Ayer sin duda largas noches de mis penas Más no me prometiste Tan solo noches buenas Sin embargo tuve otras santamente serenas Amén, fui amada El sol acarició mi fa Vida, nada me debes Nada me debes Vida, vida Estamos en paz Estamos en paz